Mi nombre es Tina Serega Garaycoa y soy actualmente vicerrectora académica de la Universidad Casa Grande. Bueno, creo que he enfrentado algunos retos profesionales, por ejemplo, trabajar en instituciones que eran nuevas, que recién se estaban fundando, tanto en educación como en el ámbito cultural. Entonces, siempre es un desafío pensar las instituciones de cero, ¿no? Y es también una emoción porque puedes crear un montón de cosas. Entonces, diría yo que esos han sido importantes retos profesionales. Creo que obviamente ser vicerrectora de la universidad y más aún durante la emergencia que estamos viviendo, ha sido también un reto muy, muy importante. Creo que tal vez más importantes fueron los contextos en los que yo me desempeñé. Siempre estuve en instituciones educativas, no solo como estas, sino como otras, o en instituciones culturales, y sobre todo trabajando con gente que creyó en mí. Entonces, creo que no solo uno tiene que tener unos pasos para que ciertas cosas pasen, sino que tienen que haber unas condiciones. Y yo creo que en esas condiciones fueron muy importantes, que hubo mucha gente que creyó en mí a pesar de que tal vez yo podía ser muy joven para ciertas cosas, o podía ser mujer, o podía tener todavía una formación académica inicial. Entonces, yo más bien diría que uno de los hitos más importantes es haber estado en instituciones que creyeron en mí, en un montón de situaciones que quizás instituciones más convencionales no lo hubieran hecho. Creo que siguen existiendo barreras. Hay muchas documentaciones, investigaciones que todavía lo prueban, las mujeres siguen ganando menos, por ejemplo, las mujeres son las que más han sufrido desempleo en este momento de la pandemia. Entonces, en general todavía diríamos que hay unas desigualdades, pero es interesante que de todas formas sí hay muchos cambios que también han sido importantes. Desde cuerpos legales que reconocen unos derechos que deben ser iguales, que de alguna manera también lo que hacen es visibilizar y también incluso estar en contra del maltrato, de la violencia, por ejemplo, a la mujer. Y vemos muchos cambios muy importantes. Por ejemplo, la población estudiantil universitaria más grande en este momento, en general en América Latina, es femenina. Entonces hay algunos cambios que son muy importantes, que me parece que también se están dando, pero obviamente hay algunas brechas y problemas en los que todavía la sociedad debe trabajar. Y en ellas tenemos que trabajar hombres y mujeres, porque no solo las mujeres debemos cambiar, sino que también los hombres deben cambiar en términos de cómo hemos sido, cómo nos hemos imaginado como hombres y mujeres. Bueno, yo prefiero no ponerme como unas metas muy específicas. Me parece que hay cosas que me interesan mucho en ámbitos de investigación, por ejemplo, de publicación, que me interesaría también hacer. Digamos que esas son mis metas principales, ¿no? Pero también creo que se hace un poco camino al andar, ¿no? Que en realidad también uno se va encontrando con cosas que a veces te desvían del camino. De hecho, yo considero que mi camino, sobre todo, ha sido un camino de desvíos, ya, de que no tiene que ver con lo que originalmente estaba planeado, y que sin embargo han sido desvíos interesantes, ya. O sea, y desvíos en los que, por decirlo así, me he encontrado a mí misma, he encontrado alegría, he encontrado cosas que me gustan, que no imaginé que me gustaban. Entonces, a veces, prefiero tal vez no planificar mucho, porque siento que todos los desvíos que se me han presentado, desde la carrera que originalmente quería estudiar, hasta lo que me quería dedicar, que es muy diferente tal vez a lo que estoy haciendo ahora, han sido descubrimientos para mí y han sido cosas que me satisfacen y me han llevado a conocer gente que aprecio mucho y admiro muchísimo, ¿no? Entonces, en lugar de la meta, vamos viendo qué surge en el camino y, como digo yo, en función de ese camino, tomando decisiones. Bueno, me parece que más que balancear, creo que la idea del balance, de que las mujeres tenemos que hacerlo todo, es también una idea de supermujer, que a mí me parece complicada de llevar, ¿no? La mujer que tiene que ser madre de una manera y, además, profesional de otra y, además, ayudar a la sociedad de otra forma y, además, estar pendiente de su familia. Siento que también eso es un estereotipo y es un imposible, a veces, me parece, para las mujeres como tal. También respeto más bien que más que la idea del balance, me parece que eso es una decisión muy personal, muy de mujer a mujer, ¿ya? Es decir, qué es lo que para esa mujer es importante, ¿ya? Y dentro de eso va a tener que tomar algunas decisiones. Es imposible hacerlo todo bien y es más terrible sentirse culpable por eso, que no se hace bien. Entonces, me parece que la sociedad a veces nos impone a las mujeres unas cargas muy fuertes sobre que hay que hacer bien un montón de cosas, pero quizás las mujeres, cada una, debemos elegir qué es lo que nos parece importante, dónde nos sentimos bien, y no ser juzgadas por esas decisiones. En eso me parece que radica la libertad, en poder elegir y ser felices en eso que elegimos sin que la sociedad nos diga o la familia nos diga o el Estado nos diga lo que pasa es que tú debiste elegir esto. ¿O deberías hacer más de lo de acá? Me parece que eso también está cambiando, ¿no? Mujeres que dedican, por ejemplo, mucho a su vida familiar y luego prefieren esa vida porque consideran que ahí hay un montón de, como siempre, muchas gratificaciones, pero también hay mujeres que optan por lo laboral y hay mujeres que en cambio optan que lo laboral no está en lo de ellas, ¿no? Es decir, no tenemos que definirnos tampoco por el trabajo que hacemos, hay otras maneras de definirnos y creo que todas esas deben ser respetadas. Bueno, yo creo que la recomendación principal es imaginar que siempre pueden hacerlo. Yo creo que, sobre todo, me parece que es una cuestión, en muchos casos, de deseo. Ya es decir, hay unas condiciones subjetivas en las que uno tiene que imaginar que puede hacer ciertas cosas. También me parece que tenemos todas las mujeres, y por qué no decir más aún las que trabajamos en espacios educativos, contribuir a que esas condiciones para las mujeres se den desde la educación. Y eso va desde, me parece, elegir textos que escriban mujeres, ser uno mismo ejemplo de mujer que hace cosas que puede ser que normalmente no están adjudicadas a mujeres, puede ser incentivar, por ejemplo, a las chicas o a las mujeres a pensar ciertos temas, y obviamente como ciudadanas participar en ciertas discusiones, visibilizar ciertos problemas que hacen que esas condiciones cambien. Entonces creo que hay unas cosas que van a depender de las mujeres como tal, y que ellas se imaginen diferente. Pero también hay otras que implican que hay condiciones que tienen que cambiar para que esas mujeres puedan llegar a donde quieran llegar, con un sistema que las acompañe, por decirlo así, en eso, que les dé las oportunidades, en todo caso, para hacerlo. Bueno, me parece que el Día de la Mujer lo que hace es recordarnos todas esas mujeres que estuvieron antes de nosotros, ya sea a veces desde una tragedia, porque el Día de la Mujer finalmente se configura a partir de eso, pero sobre todo me gusta pensar en todas esas mujeres que han estado en la lucha política, en los ámbitos educativos, en el mismo estado, ya haciendo que las cosas pasen para las mujeres. Entonces creo que el Día de la Mujer no nos toca más a las mujeres que agradecer, porque creo que no es gratuito que estemos aquí y que no veamos para atrás y ver todas esas mujeres que han sacrificado, incluso dado su vida, para que algunas mujeres podamos estar haciendo esto que hace años no podíamos hacer. Entonces me parece que es un día sobre todo para agradecer, un día para también conocer qué es esto que han hecho otras, y es un día también para comprometerse precisamente con qué puedo hacer yo en este momento para que otras mujeres más jóvenes después puedan hacer todavía otras cosas, sin miedo, sin temor y con las oportunidades necesarias. Gracias. 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 Gracias.